Bueno, ahora vamos a repasar esta página 9191, Listen and Point. Vamos a escuchar y ir marcando. Ok, wash, wash your hands. Brush, brush, brush your teeth. Wash, wash, wash apples. Wash, apples, wash apples. ok, wash your hands, brush your teeth and wash apple ok, it's very good, now let's go to the workbook please, right now in the workbook, this page, ok, 91, 91 order the picture, vamos a ordenar estas acciones, mira aquí hay un ejemplo, primero jugar, play, segundo lavarse las manos, wash the hands y tercero eat, eating, comer, ok, aquí en el number two, que sería primero vamos, yes, número one, number one, dos, two y luego three muy bien, excelente, en el number three, que sería primero que creen ustedes, en este caso number one, comer, number two, cepillarse los dientes y number three, dormir, cierto, ok ahora read and write, mira acá, he's brushing, washing o washing washing, entonces vamos a escribir washing en este espacio he's washing his hands number two, she's brushing she's brushing her teeth number four, he's washing his apples ok, muy bien, ahora entonces pasemos al student book y vamos a desarrollar la siguiente actividad listen and answer, vamos a escuchar y a responder vamos a estar muy atentos students book, page 92, one, listen and answer one where's the lion? where's the lion? where's, look at this in the, in the what? in the living room what's it doing? que está haciendo? what's he doing? listening to music where's the tiger? where's the tiger? where's the tiger? it's in the kitchen it's in the kitchen what's it doing? what's doing? eating, yes eating, está comiendo three where's the crocodile? where's the crocodile? yes, it's in the bathroom is it riding a bike? is it riding a bike? no oh four where's the hippo? hippo, where's the hippo? where's the hippo? it's in the bedroom what's it doing? what's it doing? five reading reading, it's reading where's the elephant? where's the elephant? where's the elephant? where? it's in the hallway is it opening the door? is it opening the door? yes opening the door abre la puerta yes six where's the giraffe? where's the giraffe? what's it doing? in the dining room and what's what's he doing? what's what's it doing? what's it doing? yes writing it's it's writing está escribiendo muy bien ahora vamos a leer read I'm Ben I'm seven I like soccer and basketball but I don't like tennis playing tennis I can swim and ride a bike but I can't play the guitar I like cake and burgers but I don't like chocolate or ice cream I like apples and bananas I'm eating a banana now ok dice soy Ben tengo siete me gusta el fútbol y el baloncesto pero no me gusta el tenis yo puedo nadar y montar bicicleta pero no puedo tocar guitarra me gusta la torta y las hamburguesas pero no me gusta el chocolate o el helado me gustan las manzanas y las bananas y estoy comiéndome una banana ahora muy bien ahora pasemos entonces al workbook ok en this page now check a box entonces vamos a mirar que está haciendo aquí dice reading book eating fish watching tv taking a bath ok vamos entonces acá bueno aquí ustedes van a escoger una de las cosas que estén haciendo entonces por ejemplo este abuelo que puede estar haciendo por ejemplo watching tv ella puede estar taking a bath tomando un baño él puede estar comiendo un pescado él puede estar watching tv también ella puede estar reading a book y él puede estar watching tv también ustedes escogen qué actividad va a hacer cada uno de ellos cierto ahora now ask and answer check your friend's box ahora what's the old monster doing he's eating fish entonces aquí qué está haciendo el monstruo viejo what's the old monster doing he's eating fish entonces luego vamos a preguntarle a unos compañeros qué está haciendo what's the old monster doing what's the old monster doing cómo respondemos he's eating fish o sea que este monstruo viejo estaba comiendo así que lo chuleamos aquí y lo chuleamos acá estaba comiendo ok puedes preguntarle a uno de sus compañeros porque nosotros lo estuvimos haciendo en el grupo de acuerdo ok chicos hemos terminado con el repaso así que puedes repetir las veces que quieras chau no o no Gracias por ver el video.